Hola chicos, aquí estamos un día más en otro nuevo vídeo para el canal Y bueno, hoy no tenemos al Tito Saerito, no ha podido estar, bueno no ha podido estar, no, él directamente es fin de semana y no puede grabar Así que bueno chicos, hoy os traigo un pack de texturas que creo que subí hace muchísimos años al canal Pero bueno, esta es la versión 1.16.3, tengo la 1.16 pero os voy a subir la 1.16.3 de todas maneras Ahí en el link de la descripción podéis clicarle y os saldrán muchísimas versiones en la misma página web, ¿vale? Así que bueno, pues vamos al lío porque no quiero tardar mucho, vamos a volar a nuestra zona de grabación La tenemos aquí, ¿vale? Vamos allá Nada, ya sabéis que voy a intentar que el vídeo dure 10 minutitos Así que nada chicos, ya estamos aquí en el lío y bueno, vamos allá Opciones, paquete de recursos, pues bueno aquí lo tenéis, el Super Mario Craft Buah, tenía muchísimas ganas de subirlo, os va a flipar muchísimo Y bueno, este es el que yo os decía, que creo que es la 1.16 A este le he puesto la 1.16.3 para, no sé en qué se diferencia No sé si de la 1.16 a la 1.16.3 hay bloques nuevos No me acuerdo la verdad, sinceramente, como van cambiando así de versiones y tal Pues bueno, nada, vamos a poner esta Vamos a darle, mirad lo que pone, Nintendo y todo, ¿sabes? Aquí ya no pone Mojang, pone Nintendo directamente Bueno, espero que os guste Lo único que no me gusta mucho de este par de texturas es esto Que se ve así como un poquito raro uno Dificultad fácil, eso lo tenía que ver Ah, vale, eso porque el servidor lo tenía puesto así se aero Vale, vale, vale Esto, no sé, con Pokemon, ah, vale Pues nada chicos, vamos a ver el par de texturas Me flipa demasiado, colega O sea, este par de texturas con shaders tiene que ser la 1 Mira Que bonito, que bonito, chaval, es que se merece que lo veáis A ver, tiene unos contrastes un poco fuertes Las nubes son como planas, ¿no? Parecen No están así como en relieve Mirad el sol Ahora luego lo pondré de noche, el juego Hostia, que guapo, chaval Bueno, vamos a ir viendo los bloques A ver, este par de texturas no hace falta ni que vuelva a las texturas originales de Minecraft Porque yo creo que todo el mundo las conocemos Mirad Qué bueno, chaval, eh ¿Qué os parece? Buah, es una pasada, chaval El anterior par de texturas que subí hace años La 1.10 creo que era Triunfó muchísimo Mirad, el bloque roca Mirad La tierra estéril A ver, creo que es un par de texturas de 16x16 Si no me equivoco Por el tamaño de los cuadritos yo diría que sí A ver Césped El césped Eh, eh El césped y la tierra Anda que se diferencian mucho, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos la andesita pulida Este bloque no ha cambiado nada ¿No? No, este no tiene diferencia, ¿no? O qué No sé, habría que poner A ver, vamos a hacer una cosa Paquete recursos Eh, vale Ah, vale, vamos a ponerlo aquí Vamos a darle, a ver Es que tengo curiosidad, tengo curiosidad No No quería cambiar así mucho para no perder tiempo A ver Ah, pues sí, sí que cambia, chicos La andesita sí que cambia, sí Bueno Hostias Mira el sol Eso No sé si está anocheciendo Creo que está anocheciendo Venga, vamos a volver otra vez el par de texturas Paquete recursos 1,16,3 Me mola Me mola este detalle de quitarlo de Mojang Y poner ahí Nintendo Creo que se ha bugueado la barra Sí, se ha bugueado esta vez Y no ha aparecido la barra de carga Pues veis Sí que lo cambia, sí No sé Es una cosa un poco extraña Bueno, aquí tenemos la Diori Es que no sé Las letras, tío Tienes que acercar Diorita pulida Diorita ¿Esto qué es? Granito pulido El granito La piedra Está guapísimo, tío El agua parece ser que tiene el mismo color, ¿no? De siempre A ver Tengo aquí puestos hasta abejas La abeja no sé si cambia Parece que no A ver General Blaze El Blaze El Blaze es un fantasma Eso, ¿no? Hostia, qué guapo, tío General Creeper ¿Perdona? Hostia, qué guapo, tío General Ahogado Qué guapo, tío ¿Guardian anciano qué es? ¿Qué co... ¿Qué es eso? ¡Mare! Enderman ¿Mira el Enderman? Hostia, qué guapo, tío ¿Y esto qué es? Un champiñón de esos A ver Hostia No, mejor no me meto aquí, ¿no? Porque, vamos A ver A ver dónde estaban los de... Quería buscar Dónde estaban los... A ver Cordero crudo Chuleta de cerdo Estaba buscando Dónde estaban los huevos Para poner animales Pero, vamos Visto lo visto... Aquí, están Mirad Esqueleto Cubo de magma Pliggin Esulker Oveja Oveja Es la que quería ver A ver A ver la oveja Mira Carga ígnea A ver, quiero ver la oveja Vamos a ver la oveja Eh, perdona Es una oveja, tío Pero qué cojones No sé ni qué es eso, tío Madre mía, está lloviendo, tío Bueno, está lloviendo aquí En esta zona Madre mía Qué pedo champiñón, chaval Bueno, vamos a seguir viendo bloques Porque me he liado Esas son las lanas, eh Aunque no lo parezca Madre mía, chaval Bueno, vamos a ir No quiero liarme mucho El lecho Hierba Hostia, qué bonito, tío Bueno, os dejaré el pal de texturas en la descripción Vale, como siempre Tampoco hay mucho que ver, eh A ver Ah, hostia, me he colado de pasillo, tío El dispensador Me he colado de pasillo, chicos Perdonad Estoy tan flipado viendo Mira, la esponja Esponja mojada ¿Esto qué son? Roblo oscuro Esos son maderas, tío ¡Oh! Qué bueno Mira la ameralda Hostia, qué guapo, tío Estás ahí mineando Y de repente ves ahí el interrogante ¡Ja! Qué guapísimo, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Oh! Mira qué guapo el hierro Hostia, qué bueno, tío Qué guapo, chaval Yo es que no lo había visto El pal de texturas lo he visto Me ha molado y digo ¡Oh! Lo voy a subir Mirad Losa de roca El redstone Diamante Oro O sea Si encontráis estos bloques Mineando Es que son así ¿Vale? O sea, mirad Vamos a paquete de recursos Y vamos a quitarlo Para que lo veáis Porque claro Ahora os quedaréis un poco rayados Diréis ¡Hostia, Johnny! ¿Eso qué es? Ahora lo veréis Mira ¿Veis? Vale Estos son los bloques Y esto de aquí son las menas Vale Ahora ya lo tenemos más clarito Porque ya me estaba liando hasta yo ¡Ja, ja, ja! Guau, chaval Está guapísimo el pal de texturas Es un poco rayante al principio Un poco Un poco así Que te deja todo loco ¿Veis? Mirad O sea, si tú estás mineando Y ves esto Es que es esmeralda ¡Qué guapo, chaval! Bueno, vamos a seguir mirando Que esto no lo habíamos saltado antes Así que vamos a ver Por aquí Esto está todavía en construcción ¿Vale? También tenemos que poner la zona de animales A ver si la terminamos Luis Aero ¡Oh! ¡Mira! El TNT Sin leerlo ya se ve lo que es Hostia, qué guapo, tío La librería Bueno, la librería no se la suelen currar demasiado Nada, los cofres Como siempre El horno como siempre Las escaleras ¡Hostia! Mirad Los interruptores On Off On Off ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Mira! El Pou Es el... Vale Placa de... Placa de presión ¡Uh! ¡Qué currado, tío! ¡Hostias! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Mirad Las antorchas Esta no se la han currado mucho Los botones esos A ver Vamos a seguir mirando Cristales El cristal tampoco Cristal de colores Esto es la piedra luminosa Y esto Arena de almas ¡Hostia! La arena de almas, chaval ¡Qué buena, chaval! La arena de almas Toca discos ¡Qué guapo, tío! Mirad El hielo compacto Y esto El hielo ¡Hostia! ¡Qué guapísimo! Talpa de texturas, chavales Bueno, pues nada Vamos a ver A ver... Vamos a meternos otra vez A ver Vamos a mirar por aquí Está muy guapo, eh Todo, todo, todo está guapísimo, tío Todo, tío Esto corta piedras Hoguera de almas Hoguera Madre mía Es brutal, eh Es brutal, chaval Todo lo que hay Es brutalísimo, tío A ver Cubo de magma General llama Cerdo Vamos a ir cambiando aquí Animales Vamos a tirarlo Esto directamente Generar cerdo Generar fantasma Generar loro Vamos a tirar esto aquí Devastador Conejo Eh... Ocelot Vamos a ver Vale, vamos a ver Antes de acabar el vídeo, ¿no? Por lo menos veremos Pero, ¿qué cojones, tío? Es que no sabes ni qué animal es, chaval Cómo los cambian Ocelot ¿Qué cojones? A ver ¿Qué cojones? Hostia, tío Madre mía Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Estoy flipando todavía No sé ni qué deciros, chicos Bueno, llevamos ya 10 minutitos Que es lo que quería Espero que os haya molado el vídeo Porque es que es una pasada, tío Mirad Vale, vamos a ponerlo en modo día Esto A ver si me deja escribir Así Así Vale, ya está Vamos a ponerlo de día otra vez, ¿no? Para que se vea mejor El único pega que le ve al pet de Sturge Es el contraste, chaval O sea, que no hay casi luz, ¿no? Parece como si estuviera siempre Así como muy oscuro, ¿no? Pero bueno Por lo demás es una pasadísima Y para hacer alguna serie o lo que sea Es una pasada, ¿eh? Así que bueno, chicos Aquí me despido un servidor Johnny Boss Espero que os haya gustado el pet de Sturge Recordad, en la descripción tenéis El link para que lo descarguéis Y no tardando mucho también Empezaré a subir lo que es el tema de Shaders Para que si os queréis descargar algún Shader Pues le deis caña Así que nada, chicos No sé qué más deciros Os iba a decir algo y se me ha ido la pelota Ah, sí Si queréis coser ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Ah, eso es lo que tiré antes Oh, mira los pescados allí Yo voy marcha atrás, ¿eh? ¿Qué cojones? Está todo lleno, chaval Madre mía Bueno, chicos Me voy a apartar de aquí Porque está lloviendo No creo que me raye el sonidico Pues eso, si queréis que os salude En los vídeos de Minecraft Como hacía antes Me lo dejáis en la descripción Y en el próximo vídeo Pues os saludo Bye to face Gratis Sin que pase nada, ¿vale? Así que nada, chicos Un saludito, un saludo Yo ni vos Y ahora sí que sí Me voy Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.